El Consejo de Fabra es el Consejo del Caos. Un gobierno del caos que cada día que pasa se ve más absolutamente desnortado. Frente a toda esta situación de caos, los socialistas hemos continuado trabajando intensamente todo el verano, ejerciendo nuestro trabajo y nuestras responsabilidades, proponiendo medidas para la salida de la crisis, denunciando la corrupción sistémica del PP, que en estos momentos es un freno para la recuperación económica, defendiendo la cultura y la identidad de nuestra comunidad. El Partido Socialista está en pregobierno y no solo quiere denunciar, sino que quiere enunciar. Y cada vez más vamos a enunciar más, aunque continuemos denunciando. Porque queremos que haya un cambio real. Esta comunidad necesita un nuevo proyecto de comunidad valenciana. Necesitamos un nuevo proyecto de comunidad valenciana. Y ese nuevo proyecto de comunidad valenciana lo va a impulsar el Partido Socialista. Y este nuevo proyecto de comunidad valenciana lo va a impulsar. Y este nuevo proyecto de Objectivo Socialista. Gracias.